Respirar ¿Acaso hay algo más imprescindible para la vida y su desarrollo? Desde el preciso instante en el que llegamos al mundo, necesitamos esa conexión vital que nos mantendrá unidos al entorno durante toda nuestra existencia. Hace 25 años, en CILMAC dimos nuestro primer aliento de vida. Y desde entonces, respiramos evolución tecnológica y científica. Y es esa respiración la que nos mantiene en constante crecimiento, en un perfecto vínculo con los profesionales de la salud, sus pacientes y la sociedad. En esta relación empieza nuestro compromiso con el bienestar. Y nuestra mejor manera de demostrarlo es trascendiendo las fronteras, exportando al mundo productos biomédicos de excelencia. Respirar evolución significa inhalar conocimiento y exhalar vanguardia. Por eso, nuestro equipo, formado por destacados profesionales, está en continua capacitación para convivir con los más avanzados logros en tecnología y medicina. Respirar evolución también significa inhalar compromiso y exhalar honestidad. Porque estamos convencidos de que la mejor manera de cuidar la salud es con ética, responsabilidad y desarrollo sostenible. En CILMAG apostamos a la mejora constante de la calidad de vida de las personas. Así es como nos gusta respirar, creciendo y haciendo crecer, avanzando y haciendo avanzar. Porque sabemos muy bien que cuando la medicina evoluciona, nosotros también.